Me siento súper emocionada de que hayan seleccionado mi video porque ha sido uno de los pasatiempos que más me ha gustado hacer desde siempre. La primera vez que yo miré la página de Castilla Creadores y miré todos los requisitos que había que seguir para el concurso, a primera instancia no creí, pero ya después a la segunda vez volví a revisar la página, apliqué y todo, dije, hombre, lo voy a hacer. Es la única mujer que participó en la competencia. ¡Felicidades, salud! ¡Felicidades, salud! Muchas gracias. Por favor, invitarnos a nuestros seguidores a que en la próxima competencia de Creative Camp ellos puedan participar y los motivez. Ok, invito a todas las personas que les apasiona lo que es la cultura de Nicaragua y que les gusta hacer los videos para que sigan la página, tanto en TikTok como en Instagram, Castilla Creadores, y esto es real. Y háganlo. Muchas felicidades, Zul. Gracias. Nos sentimos contentos. Gracias. 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 Gracias.